Y bueno todos gamers de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo más y bueno esta vez estamos en la review de minecraft 0.16.0 que bueno aparece 0.15.90 porque ha de ser algún bug o algo así y pues bueno esta es la build 2 aunque aunque diga 1 es la build 2 y pues bueno vamos a ir a un mundo vamos a entrar vale ahí estamos vale ya estamos vamos a quitar vale que bien ahora nos podemos cambiar la supervivencia o creativo sabes está bien está bien ya que se puede poner ya pues han agregado muchas cosas a willy a ver juego como poco para ver si es que no entiendo no entiendo nada tú no entiendo nada perfil sabes que no entiendo como como me quito y ahorita nos vemos vale pues ya estamos aquí después de pequeño fue y pues bueno como vemos aquí estamos y pues bueno perdón y se escucha ruido de fondo es que está lloviendo y pues bueno vamos a ver qué tenemos por aquí vamos a agarrar pues el nuevo mob el guardián paleta nos vemos vale pues bueno ya estaba aquí pues vamos a generar algunos de estos bichos que son los nuevos y pues bueno me imagino que obviamente ya se podría invocar al weyder así que vamos a intentar invocarlo a ver que espero que hay una arena de almas donde está la arena de almas no la veo es que ya estoy ciego sabes o a lo mejor aún no la han añadido obviamente si la han añadido pero estoy tonto y no la he visto a ver sabes no sé que está aquí está ahora vamos a agarrar esto y se supone que podríamos invocar al weyder ahora vamos a agarrar esto y se supone me imagino que será como empecé no bueno me imagino que habrá alguna u otra forma para ir al en no sé aún no sé cómo pero en cuanto lo sepa lo intentaré saber vale y última y nos invoca que estupenda vida sabes a lo mejor aún no han agregado este pero es que no sé por qué nos invoca tu bueno bueno la descarga la voy a tener en la descripción y pues bueno nos vemos en el siguiente video